amigos gustan buenos días finalmente salimos de la guarida vamos a ir al cenote azul que está rumbo a tulum y regresar aquí a playa de carmen les voy a ir diciendo un poquito como pueden llegar al cenote azul desde aquí de playa del carmen la verdad me da un poquito de ñañar a traerme la cámara porque en el cenote no hay lockers entonces si va a ser dejar la cámara dentro de la mochila y pues estar muy al pendiente de todo no vamos a la dos y la veinte y ahorita les muestro que el rojo estamos caminando sobre la quinta que es como una calle principal peatonal aquí en playa del carmen vamos a los portales del mercado vamos a desayunar se había olvidado que había que comer que ya me estaba andando de zapes porque quería que comiéramos hasta tulum después ir al cenote y pues nada está está bonito no imaginé así la quinta la verdad es como madero en cdmx un poquito en una vibra muy padre acá está muy rico muy padre ahorita el clima está perfecto lo estoy disfrutando muchísimo porque no hace calor está nublado un poco lo nuestro lo que tenemos estamos contentos de interés Aquí pueden encontrar de todo. Serán bien recibidos aquí en los portales del mercado. Eso. Ánimo. Aquí estamos para servirle, amigo. Muchas gracias, hermano. Qué rico. Muchas gracias, hermano. Muy rico, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué les parecieron esos alimentos? Ay, muy rico y a muy buen precio, la verdad. Muy recomendado. Qué buena recomendación, chicos. Eso, eso. La leche está muy rica. ¿Sí? De café. Tu amigo, ¿qué comiste? No me gustó. Tenía algo que no me gustó. ¿En serio? Oye, si rentamos una moto. Una cuatrimoto. Y aquí hasta allá, se note. La comida estuvo muy buena, amigos. Muy, muy buena. Muy bonita y muy barata. Muy ricas. Los recomiendo. Los portales del mercado. Que ya. Acá sale el cenote. Abajo. Pues al colectivo. Las combis que dan para el cenote y para Tulum. Salen debajo del puente. Este video está siendo grabado en el 2021, ¿eh? Por si estás viendo el video en el 2023, tal vez ya no es la misma base de combis. Tómalo en consideración. Estamos buscando un lugar para dejar nuestras cosas. Porque, como les dije, no hay lockers. Entonces, pues hay que buscar un lugar donde puedo dejar las mochilas para poder nadar cómodamente. En vez de traer chanclitas, amigos, les recomiendo traer aqua shoes. Porque, pues, va a ser mejor desplazarse dentro del agua. ¿Qué les parece el cenote? ¿Es para allá? ¿Es para allá no, verdad? Ah, pero tenemos que ir a entregar los chalecos. Ahorita los veo. Síganme, chicos. ¡Aaron! El chaleco es para allá. El chaleco es para allá. El chaleco es para allá. Hay una que está más cerca de las pirámides. ¿Y se ven las pirámides o...? Sí, se ven así. Ah, pues vamos allá, ¿no? Ahí, vamos ahí, vamos ahí. ¡Ufas! O el come. ¿Esta que calle es, Óscar? Esta es la avenida con sus clientes. Ok. Paranático. ¡Ah, nací al sábado! No es cierto. ¿Otra? ¡La mentira! Es calzada Emiliano Zapata. Ah, calzada Emiliano Zapata. Amigos, ya llegamos a Tulum. Se ve muy bien. Les decía aquí a los chavos que no tenía como... En mi mapa de destinos es visitar Tulum y qué bueno que nos trajeron de gira. En el que digan, ah, se ve muy mal. Como un video de este lugar se ve muy feo, muy culero. Sí, fíjate que sí, fíjate que sí, fíjate que sí. Me pasó en Monterrey en un Airbnb donde me salieron muchas cucarachas. Lo voy a dejar aquí arriba ese video donde salieron cucarachas para que lo vean. El peor Airbnb de Monterrey. Qué sacudidas. ¡Ay! ¡Ay, mira! ¡No se vayan, chico! ¡Ay! 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 ¡Oscar! No tengo palabras. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Entramos por la calle de pescadores o la entrada de pescadores y frente a mí se alcanzan a ver la zona arqueológica de Tulum pero pues entramos sin problema. El acceso es fácil para el auto. Obviamente tiene que darse unos metros antes de ingresar a la playa. Es gratis. Y a disfrutar, amigos. Está muy bonito. César dice que digo mucho está bonito, pero es que si está bonito es porque está bonito, ¿no? A menos que sea un lugar feo, pues no diría eso. Diría, es un lugar no bonito. Diría eso. Ni siquiera diría que está feo. Pues vamos a buscar como un spot para poder dejar las cosas y echarnos al mar un ratito. La arena se siente muy, muy suave. Está riquísima. De hecho, vine caminando desde que bajamos de la van en descalzo. Cosa que no me es como tan grata, pero... porque había un poquito de vidrios. Pero ya aquí se siente deliciosa la arena. Hay sargazo, tristemente, pero pues cosa de... de brincarlo, ya saben. Quitarse y... Ya. ¡Los amigos! Que delicia. Que delicia de mar. Ahora estoy usando aquí la luz del compañero, porque ya no se ve nada, ya nos agarró la noche. Cuando quieran, acá estamos en la Riviera Maya. Eso, eso. Miren amigos, este lugar no está bonito, bueno, el pavimento no está bonito. Hay muchísimo tráfico y aparte nos dice Oscar. Yo te puedo decir por qué el pavimento no está bonito. ¿Por qué amigo? Porque no hay pavimento. ¡Es cierto! No hay pavimento. No lo hay, es arena. ¡Oh, la bestia! O sea, esto es como la Zaragoza, Iztapalapa, o sea... Peor. Peor, justo. Repito, este lugar no está bonito. El alrededor está así, está bien, está muy elegante. En moto. Tache, tache. Sí. ¿Vean eso? Tache. Vean eso. Que no he entendido. ¡Oh, la bestia! ¿Satisfecho César? Contento, contento de que seas una persona honesta. Y que digas la verdad cuando hay verdad y que no lo entiendes. Amigos, pues ya estamos aquí en Playa del Carmen nuevamente. Vamos a comer unos taquitos en un lugar que se llama Don Cirlón. Don Cirlón. Don Cirlón. Don Cirli. Don Cirlón. Ahorita les muestro en dónde es. Qué buen día, amigos. La verdad que lo disfruté muchísimo. No me imaginé la playa de esta manera. El agua estaba tibia, estaba riquísima. Me encantó mucho. Pero si quieren ustedes entrar como a la playita en Tulum, les aconsejo y les recomiendo que entre por ahí. Nosotros llegamos ya un poquito tarde a la playa. Llegamos como dos y media más o menos. Pues sí, como dos, dos y media. O hasta un poquito más tarde. Casi no había gente. La pasé muy padre. Lo disfruté muchísimo. Voy a comer. Y nos vemos cuando estemos en Airbnb, amigos. No puedo con estas escaleras. Recuerdo que ya casi me caía. Pero no pasó nada. Y vámonos porque ya está amaneciendo. ¿Qué hora es, amigos? Son las 6.30. Ya está haciendo el sol. Son las 6.36. Y eso ahora vamos a buscarlo. César, córrele. Let go. Foggy, foggy, foggy. ¿Dormiste, amigo? Dormí una hora exactamente. ¿Para dónde está la playa, amigo? La playa está para allá. Amigos, pues ahora sí ya vamos rumbo hacia la playita. Es nuestro último día. Nuestro avión sale a las 5.48. Estoy aquí con el buen César o con el buen Aarón. Se nos hizo un poquito tarde, la neta. Porque, pues, no dormimos nada prácticamente. Nos ganó un poco el sueño, pero... El cielo ya se está pintando de unos bellos, bellos, bellos colores. Bellos tonos murados. No dormí más que 10 minutos. Porque como fue el último día de grabación, pues... Fuimos a cenar, hicimos una pequeña celebración. Ya estamos por llegar a la playita, amigos. Ya estamos por llegar a la playita. Me estoy... Me estoy quedando dormido mientras camino y grabo, ¿eh? Ya hubo la cámara capaz de... Sí. Yo me lo voy a traer. Ya. Sí. Sí. So searches. Aladow... Y utiliza... Te voy de seguir a la playita. No es lo que nos va tocar de la playita. Es algo así. Pero eso está remains... Y es más fácil que se queda de la playita. Lo Najau de la pelota. ¡No lo la Corta en Lagtermontataan todas las pelotas... ¡Gracias! 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 Nos vemos en el siguiente video